Hola opositores, soy Carlos Mís, profesor de psicotécnicos de administración caliente de estado, en formación, y vengo a resolveros un ejercicio que hice lo simple. El patio del colegio mide 25 metros más de largo que de ancho. Si su perímetro es 270 metros, ¿cuál es la longitud y la anchura? Bien, en este caso nos va a ayudar mucho a hacer la longitud. Dice que de largo tiene 25 metros más que de ancho, por tanto, ¿cuánto tiene de ancho? No lo sé, x. ¿Y de largo? Lo mismo que de ancho, más esos 25 metros. Perfecto, se nos quedaría esto, ¿de acuerdo? Ancho y ancho. Ahora bien, dice el perímetro son 270 metros, ¿y qué es el perímetro? El perímetro por división es la suma de las longitudes de todos sus lados. En este caso, este lado más este, más este, más este. Montamos la ecuación, sería lo siguiente. Este lado, x más 25, tenemos 2, por tanto voy a poner dos lados que miden x más 25, más dos lados que son x, y eso es igual a 270 metros. Bien, si nos hacemos la ecuación, 2 por x, 2x, más 50, más 2x, igual a 270. Bien, 2x y 2x, 4x, más 50, igual a 270. Este 50, como lo tiene x, lo voy a pasar al otro lado, como lo tiene signo positivo, como negativo. 4x es igual a 270 menos 5. x es igual a 270 menos 50, 230. Entre 4, ¿vale? Porque este 4 que está multiplicando la x pasa a dividir. Esto nos da 50 y 5 metros. Perfecto, ya tenemos el ancho, 55. Como el largo era 25 metros más, 55, más 25, 80. Y comprobamos qué da. Si son 80, 80 más 80 son 160, y 55 y 55, 110. 160 más 110, 270. Es una forma de comprobar el resultado. Bueno, hasta aquí. Espero veros otro vídeo de la formación. Un saludo.